Luego de ser el campeón de la Copa Intercontinental 2019, el equipo de fútbol de salón Caciques del Quindío llegó a la Comisión Primera del Senado para recibir un reconocimiento por su triunfo. Con un acto protocolario desarrollado en la Comisión Primera del Senado, el senador Luis Fernando Velasco, en compañía de la mesa directiva, otorgó una mención de reconocimiento al equipo de fútbol de salón Caciques del Quindío, campeones de la Copa Intercontinental 2019 en Rusia. Colombia necesita y especialmente los niños necesitan referentes buenos. Cuando la familia va con un niño al Coliseo, en Neiva, en Malambo, en Armenia, en cualquier ciudad de Colombia, especialmente las intermedias y las pequeñas, ven a estos muchachos, ven a Kevin que fue el mejor jugador, ven a cualquiera de ellos y quieren ser como ellos, o sea, buenos referentes. Crear cultura, crear educación se hace también reconociendo estos valores. Caciques del Quindío es un equipo de fútbol de salón creado en el 2012 en el municipio de Calarca. Durante su trayectoria profesional ha logrado destacarse en torneos nacionales e internacionales. Esto se debe al esfuerzo y gran trabajo realizado por los integrantes y su presidente Giovanni Galindo. El primer año fuimos subcampeones de la Copa siendo debutantes, de ahí en adelante siempre hemos sido protagonistas. El año anterior ganamos la Copa Local, la Copa Profesional, hemos jugado tres finales, hemos ganado tres veces la Copa Zona Norte de las Américas, de ahí ganamos el año anterior la Copa de las Américas, que fue la que nos dio el cupo para jugar la Copa Intercontinental en Moscú. De esta forma, el Congreso de la República continuará exaltando el deporte en Colombia e impulsando equipos para que sean visibles y se conviertan en un ejemplo para el país.